Me gusta ese de ahí. ¿Me lo puedes conseguir? ¿Cómo pudo hacer una cita con otra chica después de lo que nos dijo ayer? ¡Ay, Huesumi! ¡No imaginé que fuera tan popular! Putaro, ven conmigo. ¿Pero a dónde? Putaro, aquí hay panqueques. ¿Compramos uno? Por cierto, este es el puesto de mi clase. Putaro, ¿se puede saber quién eres? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Takebayashi. Putaro y yo fuimos compañeros de clase en la primaria. Ah, ya entiendo. Nosotros, aparte de estar en la misma clase, estudiamos juntos. Se podría decir que somos algo más que solo unos compañeros de clase. ¿En serio? ¡Qué coincidencia! No puedo decir que hayamos pasado más tiempo con Huesugi que tú. Pero, con nosotras siempre ha pasado tiempo de calidad. Oigan, chicas. Están avergonzándome. No, qué coincidencia.